Bueno, buenas noches. Acá estoy con otro video. Un video cortito y rápido. Suscríbanse al canal si les gusta. Voy a poner un soporte para la cámara, la SJCAM. Lo voy a poner acá, al costado del casco, para ver si así se puede escuchar mejor el audio. Así que voy a proceder a pegar el soporte del lado derecho para manejar la cámara. Así que este lo voy a pegar acá, cerca de la punta del casco. Y la cámara lo voy a poner al revés, mirando hacia abajo, porque si no me molesta a la vista. Bueno, voy a pegar esto. Voy a limpiar con alcohol. Bueno, y para que la cámara tenga el movimiento que tiene que tener y la posición, tuve que poner, este es el soporte que va en el casco. Luego le tuve que poner, este soporte, y este otro, para que tenga movimiento. La cámara va a ir puesta, va a ir así. Bueno, acá vamos con la prueba de sonido. Bueno, saludo, saludo de rigor. Voy a cargar un poquito de combustible. Y ahora una pequeña vuelta y ver esto. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Mejor dicho, bueno, sí. ¿Cómo se ve? ¿Y cómo se escucha? Te voy a contar algo. Yo, muchas veces salgo con los chanchos salvajes, un grupo de acá de Mar del Plata, un grupo espectacular, una gente buenísima. Pero, últimamente, me está costando salir un poco por la parte económica. También, no sé si es que estoy más viejo o, bueno, lo que sea. En realidad, nunca se me está un poco bajando, me estoy un poco en el agua. Me ha recibido un poco. Y, bueno, entre que hay que madrugar, el barro, y que estoy más viejo, y que estoy un poco raro, no estoy saliendo mucho con ellos. Más bien, estoy saliendo poco. Pero ahora les cuento lo que me gustaría hacer. En un futuro, espero que no voy dejan. Estoy muy para hablar y hablar. Y no sé si esto se escucha. Bueno, ya he cargado un poco de combustible. Y... No sé, hagan la vueltita por ahí. Bueno, ya no, vamos a ver. Vamos a ver si esto se escucha. Bueno, acá tenemos paso nosotros porque estamos dentro de la rotonda. O sea que tendríamos que poder encarar. Y ya está. Muy bien. No iban a parar, pero bueno. Tenía tiempo para pasar. Bueno, lo que yo quería contar es que me gustaría, dentro de poco tiempo, hacer un viaje corto primero, por supuesto. Pero, no parar el camping o hotel, sino con carpa. Una carpa va a ser unos 300 kilómetros de ida, de algún lugar. Dejar un lugar para campar, de seguro. Dejar un lugar para cocinar. Dejar un lugar para irnos a las más adelante, para que veas y para ganas. Las cosas que nos frenan, bueno. Primero que nada, las familias, que... Eh... Tras las familias a las familias, que me voy. No se me lo abro por acá. Uh, ha faltado, la concha de ahora. Bien, escucho. Por lo menos escucho. Por lo menos acá, teniendo la cámara acá en el costado, no necesito sacarme el casco. Y se escucha el sonido cuando empiezo a grabar y esto. Me molestaba para girar la cabeza en el hombro, pero sentado en la moto, pasa justito por arriba del hombro. Voy a subir a la vuelta acá, porque si no... Bueno, buenas noches. Acá... Como pudieron ver, la imagen se ve bien, pero el sonido es muy malo. Aparte de que no se me entiende mucho cuando hablo. Eh... Mucho viento, mucho ruido de viento. Eh... Voy a probar... Voy a probar con la que puse ahora, que es la que se usa para... Sumergir la cámara... Sumergir la cámara... Eh... En el agua. Y... Esta está totalmente... Cerrada. Así que... Voy a probar eso, y si no, tengo que cubrir la cámara con una... Tipo de... La misma tela que los filtros de aire... La goma espuma, o algo. Si hay alguna sugerencia por ahí, eh... Si no, tendré que tratar de conseguir un micrófono... Externo... Eh... Con cable. Y ponerlo... En el interior del casco. De alguna manera. Así que bueno. Espero que el video no les haya sido... Muy pesado con el viento. El ruido tremendo. Y nos vemos en el próximo.